y hoy estaremos hablando AN7 Meridial Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este miércoles 10 de febrero Fanny Luna estará con ustedes durante una hora de puro contenido para compartir con ustedes en esta emisión de AN7 Meridiano pero como siempre tenemos nuestro momentito de reflexión el pastor Israel Brito nos ha preparado el siguiente reporte pasamos con ello Bendiciones que bueno estar con ustedes tanto en estudio como en donde quiera que tú estés viendo este programa de noticias y vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos ayude hoy es miércoles hoy estamos a mitad de semana y claro necesitamos siempre no solamente encomendarnos sino hacernos agarrarnos de las promesas de Dios para lo que tú estés haciendo hoy lo que estés proponiéndote hoy lo que te estás preocupando hoy lo que está sobre tu casa sobre tu cabeza que gravita sobre tu alma en este momento y nosotros por lo menos los cristianos entendemos que Dios puede ayudarnos entonces te invito a que ores conmigo en este momento y que le digamos al Padre Señor ayúdanos ayúdanos yo pongo delante de tu trono de gracia en las manos de tu Espíritu Santo cada persona que en este momento hoy que estamos necesitados de ti hoy que necesitamos de tu ayuda ayúdanos Señor si hay alguno que está recién diagnosticado positivo de lo que sea le tenemos miedo al COVID pero hay muchas otras enfermedades que sepan que tú eres médico y medicina que tú puedes ayudar que si tenemos familiares o nosotros mismos en situaciones de salud muy precaria que sepamos que tu nombre es el que sana y que pidamos tu ayuda sobrenatural que si tenemos problemas de trabajo quizás perdiste tu trabajo quizás no te gusta donde estás trabajando quizás no te da lo que tú ganas pídele a Dios que te ayude que te ponga en gracia ayúdalo Señor los problemas en el hogar con los hijos con los cónyuges ponemos todo esto en tus manos Señor hoy lo hacemos con mucha fe y con mucha confianza en el nombre de Jesús Amén 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 Bueno señores de esta manera nosotros iniciamos esta emisión de AN7 Meridiano sea parte de nuestro noticiero participe mandando sus videos y denuncias al número 829-420-1244 conviértase en un reportero urbano AN7 Noticias el noticiero de los dominicanos les reiteramos que usted puede ser parte de nuestra producción como siendo nuestro reportero urbano enviándonos cualquier denuncia recuerde que cambiamos nuestro número de whatsapp y es el 829-420-1244 ya desde ahí estamos listos para recibir todas las imágenes y denuncias a través de ese número y recuerde que usted puede compartir cualquier problemática que esté padeciendo su comunidad así que les deseamos que nos compartan todas las informaciones y que nos permitan seguir siendo el noticiero de los dominicanos en estos momentos vamos a conectar en vivo hacia la Procuraduría General de la República y es que allí el ex administrador general del Banco de Reservas Simón Lizardo fue citado la mañana de hoy nuestro compañero Carlos Guzmán estuvo presente toda la mañana en la Procuraduría y nos tiene todos los detalles buenas tardes gracias muy buenas tardes así como indicas nos encontramos desde la Procuraduría General de la República donde en este preciso momento sigue el interrogatorio que se le conoce al ex administrador general del Banco de Reservas hablamos de Simón Lizardo Mésquita quien en el día de ayer estuvo también citado Donald Guerrero en esta Procuraduría General de la República luego que circulara la información por parte del Ministerio Público que durante la gestión 2012-2020 del expresidente Danilo Medina hay hallazgos de actos de corrupción administrativa que involucra o involucraría al ex ministro de Hacienda y también al ex administrador general del Banco de Reservas una cita que estaba pautada para las 10 de la mañana minutos antes arribó hasta este poder judicial el citado Lizardo Mésquita para comparecer ante la Procuradora General de la República Jenny Berenice también Procuradora Adjunta y además Wilson Gamacho Procurador encargado de la PEPCA estos tres magistrados están en este momento interrogando a Lizardo Mésquita y es por actos de corrupción administrativa además se prevé que para las horas de las 4 de la tarde también está llegando nueva vez Donald Guerrero ex ministro de Hacienda a comparecer ante este órgano y también además ante los procuradores pero otra persona que está citada para en este momento debería de haber llegado porque su cita fue para la 1 de la tarde es el ex esposo de la ex ministra de la juventud Kings Belitaver hablamos de Juan Carlos Ventura quien también está citado para la 1 de la tarde por el acto o las imputaciones que se dieron a conocer en su momento sobre la ex ministra de la juventud Kings Belitaver pero es precisamente acá nosotros estamos a la espera de que en cualquier momento comience a bajar el ex administrador del banco Reserva hablamos de Lizardo Mésquita Simón Lizardo Mésquita y todo esto se está llevando a cabo acá desde la Procuraduría General de la República incluso ayer en un comunicado de prensa se precisó que el director general del presupuesto José Rijó Presbock alertó sobre pagos irregulares a contratistas ocurrido en el periodo 2012-2020 alrededor de más de 21 mil millones de pesos repito la cifra 21 mil millones de pesos pero las indagatorias se extienden a otros hechos el citado monto incluyó 11 mil millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico caliente contratado entonces por el ex ministro de obras pública para un plan de pavimentación de carretera y estas son algunas de las imputaciones que está haciendo el ministerio público a Simón Lizardo pero también a Donald Viajero en este momento vamos a escuchar las declaraciones que pudo ofrecer Mésquita a su llegada a las 10 de la mañana hasta este órgano judicial escuchemos ¿Cuáles son sus expectativas en el día de hoy ante su comparecencia? He sido requerido por el ministerio público para asuntos de su interés solamente ¿Pero hay imputaciones que ya le está haciendo al ministerio público? No hay que distanciarse un poco no estoy enterado ahora me voy a enterar tan pronto penetre para para responder lo que las inquietudes del ministerio público ¿Por qué? ¿No está claro de lo que me están acusando por lo que vino? No creo que haya alguna acusación ahora que se inicia el proceso ¿Quién es de retalación? No, que no sea que vengo solamente a responder inquietudes del ministerio público ¿Tú le aclaras todo está claro? Todo está claro mis actuaciones como funcionario público están totalmente claras ¿Hay persecución política contra ustedes Simón? No, no es que recuerden que fui funcionario público y hay requerimientos hay preguntas siempre Como pudieron escuchar ahí el ex administrador del Banco Reserva se pronunció de manera firme indicando que en el paso de su vida pública como funcionario actuó de manera clara Repetimos solamente estamos a la espera de que comience a bajar estas escaleras que están presentes acá en la Procuraduría General de la República para nueva vez ser interpelado por la prensa algo que desde que llegó pudo responder dos o tres preguntas que pudimos realizarle pero también otro que estamos a la espera de que llegue porque ya son las 1 y 9 de la tarde y estaba citado para la 1 de la tarde Juan Carlos Ventura ex esposo de la ex ministra de la juventud Kings Valley nosotros en cualquier momento Fanny vamos a volver a conectar con ustedes para ampliar esos detalles yo retorno con ustedes muchas gracias Carlos Guzmán desde la Procuraduría General de la República como adelantas más adelante volvemos contigo entonces gracias sea parte de nuestro noticiero participe mandando sus videos y denuncias al número 829 420 1244 conviértase en un reportero urbano AN7 Noticias el noticiero de los dominicanos el pequeño tanque de gas licuado de petróleo de una de las camionetas denominadas las plataneras se incendió la mañana de este miércoles en el elevado de la avenida John F. Kennedy sobre las nuñes de Cáceres esas son las imágenes que recibimos a través del 829 420 1244 el fuego no causó víctimas solo daños materiales y un gran susto a los conductores que viajaban por la zona camino a sus lugares de trabajo el gas licuado de petróleo se ha convertido en el principal combustible de los vehículos pequeños de trabajo en República Dominicana pero no es el más seguro debido a conexiones irregulares aquí en la John F. Kennedy frente a Bolipio en dirección hacia el ciudad hay un vehículo que se está incendiando a la derecha obviamente y en el segundo para que el mando estas imágenes nos llegan a través de nuestra línea de denuncias y ex empleados del programa progresando con solidaridad también nos enviaron unas informaciones y es que ellos nos comentaban que llevan más de cuatro meses que fueron desvinculados de sus puestos y hasta el momento no han recibido sus prestaciones laborales Buen día gracias mi nombre es Isabel Pernoso quienes estamos representando una comisión de ex empleados del programa progresando con solidaridad quienes fuimos desvinculados hace 90 años tres meses exactamente y sin embargo al día de hoy no nos han pagado nuestras prestaciones laborales cabe resaltar que nosotros hicimos todas las diligencias que nos incluyó la propia administración incluyendo tener que ir al ministerio y la administración pública para que nos realicen el cálculo de nuestras prestaciones cosa que es una facultad exclusiva del departamento de gestión humana de la que era nuestra institución a la cual la mayoría de nosotros que estamos aquí le servimos honestamente durante más de 14 años nosotros le estamos pidiendo en el día de hoy ser repuesto en nuestras labores lo que estamos reclamando es el pago de nuestras prestaciones laborales que son derechos adquiridos porque durante la pandemia los bancos hermanos para cobrar los préstamos sin embargo todo el que tiene un préstamo activo en el banco de reserva o en cualquier otra institución crediticia tiene que estar cumpliendo con ese compromiso el ánimo nuestro sigue siendo ese que nos pagan nuestra prestación porque siempre que llamamos a la institución nos dicen que está en proceso pero está en proceso desde el mismo momento que el centro personas que acostumbran a utilizar la nueva ruta del corredor de la núñez de cáceres han denunciado en varias ocasiones que el proceso es bastante lento para abordar la flotilla de vehículos como noticiero de los dominicanos nosotros quisimos constatar esta información y nuestra compañera Viviana González hizo el recorrido para verificar qué es lo que está pasando usuarios que se desplazan por la avenida Núñez de Cáceres pidieron la inclusión de más autobuses en el nuevo corredor ante las largas filas de personas que se forman en horas picos durante un recorrido que realizamos quedó captado en nuestras cámaras en una de las estaciones a decenas de personas a la espera de un autobús que los llevara hasta su lugar de destino antes antes yo no te puedo decir pero ahora ahora gracias a Dios nosotros tenemos todo controlado ahora mismo te pasas una guagua cada cinco minutos cada cuatro minutos y hasta dos minutos dura una guagua para llegar a la parada y te llega vacía a la parada ahora mismo justamente bien esta está aprobada hasta por lo mismo porque como quieran hablan la gente como quiera oye como quiera hablo también han denunciado que para regresar a sus casas también se le hace sumamente imposible yo invito a que esa gente que denuncia se detenga tres o cinco minutos en una parada y que coja el tiempo el mismo que coja el tiempo de la guagua algo que quedó algo que quedó captado en nuestras imágenes fue precisamente que no se respeta el distanciamiento físico hay una gran cantidad de personas todas pegadas en los asientos igualmente bueno mi amor yo tengo videos grabados por mi mismo videos yo mandando a la gente que se distancie y ellos mismos se sientan en los asientos que están numerados para que no se sienten ellos mismos y lo pasaron me querían dar golpe esta mañana para que yo no mantenga el distanciamiento si no para sentarse no deben sentarse y yo tuve que dar algo que se siente por si no me van a dar golpe todo lo que comienza comienza un poco lento entonces nosotros estamos esperanzados de que esto va a funcionar satisfactoriamente que la persona no se adapta o sea al sistema ante la eliminación de los carros de concho las opciones que tienen los ciudadanos son limitadas ya que tienen que esperar más del intervalo de cuatro minutos establecidos entre el corredor o tomar un motoconcho precisamente recibimos otra denuncia de ciudadanos que tienen que abordar motoconcho tienen que pagar el doble para poder ser llevados o subir dos personas ¿cuál es el justificante que ellos les dan a ustedes? bueno es para supuestamente agilizar también lo que es el flujo de personal aquí independientemente de pero si montan una sola persona tienen que pagar un poco más de dinero si montan dos entonces pagan menos y por eso muchas veces nosotros preferimos muchas veces montando dos personas y grupos pro vida y pro aborto se presentaron en las afueras del congreso nacional con una manifestación pacífica pero ambos trataban de dar a conocer sus puntos de vista y en las afueras y que se presentaron en el artículo 22 del código penal cuando se habla del estado de necesidad la causal de la de la violación o incesto yo le voy a hacer una pregunta a ustedes vamos a suponer que aprobarán esa causal vamos a suponer que no va a suceder se van a terminar las violaciones y los incestos porque aprueben esa causal no no se van a terminar todo lo contrario van a haber todavía mucho más violaciones y mucho más incesto lo que tenemos que trabajar para fortalecer el corazón de la familia que es donde se genera el bien y el mal por relación a la causal de la malformación congénita yo le pregunto a ustedes desde cuando se legisla para las excepciones desde cuando se hacen leyes para las excepciones no se hacen leyes para las excepciones si ustedes se ponen a investigar y le invito a que lo hagan investiguen cuántos niños nacen en la república dominicana sin cerebro investiguen cuánto nacen sin corazón en la república dominicana investiguen todo eso no nacen en la república dominicana niños sin cerebro niños sin corazón y aunque nacieran eso es eso es naturaleza señores eso va a pasar y yo le pregunto a ustedes la fundación con síndrome de down quiere me como soy que llenan el palacio de los deportes qué belleza de esos niños ahí haciendo obras de arte pintando eso es lo que quieren aquí eliminar esos síndromes de down cuando ya hay países que tienen cero natalidad de síndrome de down porque lo incluyeron en las que es un derecho y una de mis preocupaciones es que las ideologías que están tratando de aprobarse como leyes no tienen ninguna base científica si una feminista quiere sacarse su riñón es su riñón si quiere sacarse su su corazón y su corazón pero un niño tiene un adn diferente no es parte la mujer lo que hace es que presta el depósito pero el niño tiene su propio adn entonces ella es claro que tienen derecho yo soy mujer yo puedo decidir sobre todo lo que tenga que ver conmigo pero el bebé tiene un adn diferente entonces no podemos legislar para los que tienen boca no podemos cortar por lo más vulnerable tenemos que legislar para todos entonces si hay alguien que hay que proteger es al no nacido ustedes están en contra de que esto sea conocido mediante una ley especial las tres causales yo estoy a favor de que se respete la constitución dominicana a mí me impresiona que la constitución dominicana no es un pedazo de papel que está a la a la ley del pueblo para que la cambie conforme a sus opiniones o pretensiones personales yo solamente digo la constitución debe ser respetada y cuando en el 2010 se aprobó el código penal el aborto estaba penalizado por respeto a nuestra constitución que en el artículo 37 dice que es desde la concepción hasta la muerte y sin interrupción tiene que mantenerse a ti y estamos luchando porque cuando la vida de la madre corre peligro ahora y bajo esas tres causales automáticamente no se admitan en el código penal estaríamos haciendo siendo feminicidas automáticamente todos si nos comparamos con países de américa latina estamos en los peores lugares en mortalidad materna en embarazo en adolescentes estamos en todos los mares relación a los derechos la salud la vida y dignidad de nosotras las mujeres nosotras las mujeres que vivimos en el campo las mujeres que no tenemos acceso a practicar no un aborto cuando nuestra vida cuando nuestra salud cuando nuestra dignidad se encuentra en peligro no es justo porque el estado está para garantizar derechos la constitución no se puede evaluar a partir de un solo de un solo artículo la constitución tiene bastante artículo no podemos no podemos seguir negociando el derecho de la mujer por proteger una ideología por proteger una opinión entonces la muerte de nosotros es una cosa mínima por proteger una ideología no podemos tampoco poner la constitución por encima de la declaración de los derechos humanos nosotros estamos aquí por nosotras y por muchas que ya no están y que debieron estar y hoy no están por culpa de un estado y negligente que no ha podido dar frente a las a las demandas puntuales que hemos hecho históricamente nosotras las mujeres y principalmente la juventud nos vamos hacia el este para conectar con nuestro compañero willy peguero y que él nos informe de su resumen en estas localidades buenas tardes un saludo que tal muy buenas tardes a continuación de presento las principales noticias que ha acontecido en la región este del país iniciamos en san pedro de macorís cientos de manifestantes manciaron por las principales calles en contra de la fiscal titular idalia jiménez por presuntos maltratos que ella tiene con los abogados fiscales comunicadores y ciudadanos en común porque estos fiscales son corruptos bandidos frescos abusadores y mi llamado principalmente ya tiene el presupuesto de ley el proyecto de la modificación la ley del ministerio público para que se modifique el proyecto de ley sobre el ministerio público para que salidas oficiales desde ahora y para siempre Durante la marcha también empezaron sus descontentos los familiares de parientes que se encuentran detenidos. El expediente es tuyo, me lo destruyeron, pero la suerte es que yo tenía una sentencia y cuando le dije a la magistrada que tenía una sentencia me dijo, wow, no sé lo que hicimos nosotros, porque me desbarataron el expediente, pero yo tenía una sentencia. ¿Quién se lo desbarató? Que dice lo mismo, Hidalia, Hidalia, con Claudio. Fue apresado en la tarde de hoy un joven identificado como Junior Mano de Filo, oriundo del municipio de Consuelo, a quien quedó captado por las cámaras de la Plaza Jorge, momento que éste se robaba una motocicleta. ¿De dónde? De Consuelo, ya. ¿Cuántos motores tú te habías robado? Cuatro. ¿Cuatro? Apareció el tres, vamos a buscar el otro. Ahora van a buscar el otro. ¿Cómo tú te llamas? Junior. ¿Junior qué? Dígame ese. Pero claro, mi hermano, para eso que estamos haciéndolo. Yo sé, el rey, sí. El rey, sí. ¿Y cuánto tú cobraste por ese motor? Tres mil pesos. ¿Cada uno? Coño, pues tú lo un barato, tú lo un ladrón barato. No, que te ha ido a mil. ¿Cómo va a ser? ¿Y a qué hora fue que tú te llevaste el de dónde? ¿El de dónde desplaza Jorge? A las doce del día. ¿Qué pan para? Ay, mi madre. Más suave. ¿Mano de cera, te dicen? Mano de filo. Ay, padre se le tía. En Alto Mayor, el sistema cloacal está a punto de colasar, donde las heces fecales caen en los ríos, cañadas y arroyos. Tengo un pequeño problema y yo voté por el PRM, pero yo quiero que el sistema cloacal de Alto Mayor se solucione. El sistema de cloacal de Alto Mayor colasó hace tiempo. Fue en el 78 cuando Antonio Humán, que hicieron el sistema cloacal de Alto Mayor. Tú vas a esa cloaca y la materia fecal cuando llueve, están en la calle, a donde quiera, del pueblo de Alto Mayor. Entonces, yo quiero hacerle un llamado al presidente, que por favor, y a mi senador, que por favor, que vayan en auxilio del sistema cloacal de Alto Mayor, que la materia fecal anda como si hubiera sido Motoconcho aquí en Alto Mayor. ¿Y la planta ya? La planta de tratamiento, chacho, eso no sirve. Por eso yo, porque yo hablo con una base, yo fui a hablar de la planta de tratamiento, ahí no hay nada, eso no sirve. La materia fecal está cayendo a río, a río paña paña, entonces medio ambiente no hace nada, ¿entiendes? Porque medio ambiente tiene que ir a regularizar eso, porque va a ser que río y esa contaminación cae a río Maguá. En este momento eso es todo lo que le tengo, tengo contigo al Centro de Noticias. Buenas tardes. Gracias, Will. Tenemos informaciones de último momento, en estos minutos está entrando el exesposo de la ex ministra de la Juventud, Kinsperlita Veras, a quien la Procuraduría General de la República le habría citado. Vamos a escuchar. La información acabada sobre esto. En su momento se dijo que su defendido estaba involucrado con algunos procesos de cuando ella fue directora de la Guayica. No, no, pero se dicen muchas cosas. Para el señor Juan Carlos Ventura, para nadie es un secreto que fue el esposo de la ex alcaldesa y de la ex ministra. Entonces, ese es el único asunto que usted ve en los medios que salen, porque no se puede negar de que él es el esposo. Además, esto es una investigación que no tiene todavía ninguna conclusión. ¿Quién tiene que ir para mostrar todos sus bienes? Ese asunto, por el momento, no lo vamos a tratar porque él está siendo citado hoy. No sabemos para qué, aún. Entonces, es una citación que se hizo apenas, creo que un día, ha pasado, entonces no sabemos. Al final de la entrevista, bueno, pues podríamos darle declaraciones más acabadas. Hablan de una empresa suya que estaba asociada a la ex ministra, ¿es cierto esto? Sí, la ex ministra. Sí, la ex ministra. Bueno, ahí pudieron escuchar las declaraciones que ofreció el abogado de Juan Carlos Ventura, ex esposo de la ex ministra de la juventud, Kings Berlita Vera, quien también indicó desconocer las razones por las cuales fue citado ante este órgano, ante la Procuraduría General de la República. Ciertamente su comparecencia estaba para las 1 de la tarde y ya son las 1 y 46 de la misma y es cuando este llega junto a su abogado ante esta Procuraduría General de la República. El interrogatorio, en este caso, será presidido por la magistrada Jenny Berenice y también Wilson Gamacho, pero también es bueno puntualizar que aún el interrogatorio de Simón Lizardo no ha concluido, ya van más de tres horas de ese interrogatorio que este está siendo presidido por la Procuradora General de la República, Miriam Germán, por actos de corrupción administrativa junto al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Este también está citado a comparecer para las 4 de la tarde y nosotros vamos a tener todos los detalles de lo que pueda acontecer, tanto en el caso de Simón Lizardo como el ex esposo de la ministra Kingsberg Litavera, pero también Donald Guerrero. Esa información que tengo, Fanny, por el momento y yo retorno contigo. Muchas gracias, Carlos Guzmán, con esta información de Último Minuto. Nosotros vamos a una pausa comercial. Usted no le cambia porque es el miércoles al regreso. Más informaciones. Parte de nuestro noticiero. Gracias por permanecer atentos a nuestra programación. Llegó el momento de pasar hacia la zona del Cibao para allí conocer las principales informaciones de la mano de nuestro compañero Rafael Martínez. Les saludamos. Buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. El Colegio Médico Filial Santiago anunció la realización de una marcha que culminará en el Palacio de la Policía Nacional para exigir que se detengan las agresiones contra la clase médica. Estas y otras informaciones se las presento ahora en este resumen Cibao. Así lo anunció hoy el presidente de la filial del Colegio Médico Dominicano en Santiago, José Cruz. Nosotros como Junta Directiva entendemos que debe haber una exhaustiva revisión sobre la forma en la que se está conduciendo la Policía Nacional y parte de lo que son el Ejército Nacional. Eso llevó a que la Junta Directiva Nacional hiciera una sesión extraordinaria el día de ayer. En esa sesión se decidió que habrán marchas, una marcha hacia el Palacio de la Policía Nacional tanto en Santo Domingo como en Santiago, la cual será llevada a cabo el martes de la semana próxima a las 10 de la mañana. Les voy a leer la nota de prensa que les voy a entregar una postura. Luego de analizar las diferentes acciones atropellantes en contra de los médicos por parte de algunos policías y militares en distintos puntos del país, incluyendo las más recientes acaecidas como son el caso de Villa Tapia, de Sancedo, el caso de Santiago donde se atropelló a uno de nuestros médicos, un cardiólogo distinguido de uno de los centros de acá de Santiago. El caso más reciente fue la agresión física que recibió el médico cardiólogo Noel Antonio Gómez Ferreiras de parte de un sargento y un cabo de la Policía Nacional que lo interceptaron cuando el galeno llegaba a su residencia. Familiares de un comerciante asesinado en Moca se reunieron con el fiscal titular de Espaillat y el encargado de la Subdirección Central de Investigaciones Criminales para conocer los avances del proceso de investigación. El fiscal Llorevi Rivas y el coronel Concepción adelantaron que el proceso de investigación va muy avanzado. Quiero lamentar mucho la situación por la que atraviesa esa familia y nosotros que somos las autoridades del Ministerio Público y de la Policía nos unimos al dolor de esa familia, compartimos ese dolor. Ahora bien, nosotros desde que el hecho ocurrió hemos estado investigando, hemos estado formando hipótesis, teorías y hemos ido tras ellas. Las investigaciones están avanzando. Nosotros esperamos que este caso sea como más del 95% de los casos que han entrado aquí que hemos resuelto exitosamente. Hemos hecho todo lo posible, como dijo el señor magistrado, para la investigación. Y todo acorde con la Fiscalía. Estamos en la mayor disposición a cualquier hora y en cualquier momento para continuar y tratar de resolver ese tema. Mientras que los familiares del asesinado comerciante, acompañados del coordinador del Grupo Popular Los Peregrinos, exigen que se haga justicia y que el caso no quede impune. Lo que quiero es que se haga justicia, que se haga justicia y que le metan 30 años y que si no lo agarran, vamos a seguir para adelante. Eso es lo que yo quiero. Y que este crimen que le pasó a Chero, un comerciante, un joven trabajador, un joven honesto, no se quede impune. Esperamos y confiamos en la justicia y esperamos que este caso sea resuelto lo más rápido posible. Con relación a este hecho de sangre que ha consternado a la población mocana, hay una persona para ser investigada con relación al hecho de sangre. En todo lo que tenemos, ahora paso contigo al Estudio Central en Santo Domingo. Buenas tardes. Bueno, agradecemos a Rafael y ya tenemos con nosotros a la pediatra Evelyn Quesada. Buenas tardes, Evelyn. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿De qué vamos a hablar? Atención, padres, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar en esos momentos? Hoy vamos a hablar acerca de qué hacer en caso de que uno de nuestros niños presente fiebre. En caso de que uno de estos niños presente fiebre, tenemos que tomar en cuenta, sobre todo, los niños menores de un mes. Este es uno de los grupos más vulnerables de la niñez, los recién nacidos. Inmediatamente este niño tenga mayor de 37.5 de temperatura o mayor de 100 grados Fahrenheit. Es un niño que no debe esperar ni siquiera las famosas 24 a 72 horas para ser evaluado. Ese niño debe ser llevado inmediatamente a la emergencia. Entonces, tenemos en los niños ya mayores de un mes, o sea, los lactantes menores de un año, así como también los niños preescolares, 4, 5, 6, 10 escolares, o sea, 8, 10 años y adolescentes. Tenemos que tomar en cuenta en estos niños la fiebre. Podemos utilizar acetaminofén en la casa para disminuir la fiebre. Siempre dar acetaminofén. Lo recomendable es disminuir esta temperatura con medios físicos, o sea, con pañitos con agua a temperatura, así como también utilizar ropas frescas, aplicar paños con agua en estos niños, mantenerlos hidratados, y que sea evaluado por su pediatra en la emergencia. Nosotros teníamos la teoría de que debíamos esperar por lo menos 72 horas para realizar el hemograma. Ya eso no es así. Ahora, con el COVID, nosotros inmediatamente tenemos una persona con fiebre, debemos estar sospechosos de que ese niño puede ser un paciente que esté con COVID. Ok, bueno, muchas gracias, Evelyn, por esta información. Rapidito, ¿cómo la gente la contacta? Estoy en el centro de observación y ginecología con el teléfono 809-475-0812. También me puede seguir por Instagram, DRA.Evelyn.Quesada, a sus órdenes. Bueno, a usted les agradecemos por acompañarnos. Gracias, Evelyn. Gracias a todos nuestros televidentes. De esta forma llegamos al final de AN7 Meridiano. Feliz tarde.